Nos acompañen el día de hoy para dar a conocer los respectivos movimientos jurídicos administrativos que va a realizar tanto la Cámara de Comercio como diferentes organizaciones del puerto de Acapulco a través de las diferentes instancias. Primeramente, informar que el día lunes a primera hora se presenta la rectificación de la demanda de derecho que se había presentado, ya se va a ratificar, ya ahorita le hacemos entrega al abogado lo que nos está llegando de los diferentes hoteles del puerto de Acapulco que están presentando sus quejas de los daños y perjuicios que se ocasionaron. Aquí vamos a hacer entrega ahorita al abogado algunos expedientes, en un rato más nos siguen entregando. Ese es un tema de derecho penal. Así mismo, nos vamos a presentar el día lunes los primeros juicios de juicios ordinarios civiles de daños dolosos y perjuicios. Esto es un juicio civil por una vía para cumplir como marca los diferentes artículos. Voy a hacer mención de algunos artículos para que tengan una referencia por dónde va esta demanda que presenta el sector empresarial del puerto de Acapulco. Se entenderá por daño la pérdida o menoscabo sufridos en el patrimonio por perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haber obtenido de no mediar el hecho causante del daño. Asimismo, hacemos conocimiento a los medios de comunicación y a la opinión pública que se presentará la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la violación de los derechos consistentes en la libertad de libre tránsito y de residencia. La queja consistirá en la omisión de garantizar el libre tránsito y la omisión de garantizar la seguridad de las personas. Esta queja se sustenta en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En razón que están involucrados tanto las autoridades federales, estatales y municipales la presente queja también está sustentada en la Declaración Universal de los Derechos de los Ciudadanos del artículo 13, 16, fracción 3, 29 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos mejor conocida como Pacto de San José. En sus artículos 5 y 22 de dicha convención, la queja se presentará contra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, contra el secretario de Gobernación, contra la Comisión Nacional de Seguridad Pública dependiente de la Secretaría de Gobernación, contra el gobernador constitucional del Estado de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero y contra quienes resulten responsables. Esto en base a lo que estamos viviendo día a día en la autopista del sol. Estos hechos son de pérdidas lamentables para toda la comunidad acapulqueña, sector empresarial, sector obrero y todo el pueblo de Acapulco está convencido de que no podemos seguir permitiendo este tipo de abusos que vienen cometiendo. La autoridad tiene que proceder y si no, la ciudadanía procederemos contra la autoridad. Si hubiera algún comentario, por favor me lo hagan saber. ¿Alguna pregunta de medios de comunicación? Si no, pues daríamos por entendido que el día lunes a las 12 del día se está presentando la ratificación de todas las pérdidas ocasionadas durante la temporada de Semana Santa y Semana de Pascua. Así mismo, el mismo lunes empezaremos con los primeros juicios civiles para poder proceder con la otra vía. Y el lunes sale una comisión de 15 empresarios acapulqueños a la Ciudad de México a entregar directamente a Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos entregar esta queja que se presenta por parte del sector empresarial y de la población en general. El daño todavía lo estamos cuantificando, nos están llegando todavía los datos, están todos trabajando. El día de hoy te pusimos como límite para tener todo preparado los juicios que se llevarán a cabo contra los responsables de las pérdidas, lesiones, dolosas que tuvimos los empresarios, los prestadores de servicios turísticos, el comercio y bueno, sobre todo la ciudadanía. Javier, una pregunta. ¿Están actuando porque realmente les provocaron un daño o porque los mandó el gobierno del Estado? En primer lugar, estamos demandando al gobierno del Estado, al gobierno federal, ante los derechos humanos, porque realmente el sector empresarial se ve dolido en la economía. Los trabajadores están dolidos en su economía y no podemos seguir permitiendo este tipo de acciones que ni la autoridad ni la otra parte hacen algo. Es lo único, nosotros haremos lo nuestro conforme la ley nos da derecho. Aquí no somos, como lo saben ustedes, gobiernistas. A ver, ¿el monto de los daños de 30 millones? No, superá ampliamente, superá ampliamente. Estamos esperando cuantificar los daños, por decirte, el concierto de Luis Miguel, que se quedó mucha gente varada, estuvo vacío y ya se acercaron también a empresas fuertes en donde, bueno, el monto es mucho más grande de lo que habíamos pensado. Calculamos más de 100 millones de pesos de pérdidas. Pero el día lunes, ya con los papeles en la mano, se darán números, cifras, nombres de empresas y quiénes se vieron lesionados, sin contar que todo el mundo nos vio lesionados. ¿Tiene el nombre de los líderes de la CETECA a las que vaya dirigida la denuncia? Bueno, nosotros va contra quien corresponda, los nombres de nosotros, toda denuncia viene justificada por documentación que a través de los medios de comunicación se han vertido a nivel tanto local como nacional. Ahí la autoridad determinará quiénes son los responsables de los hechos porque son muchas gentes. Javier, ¿por qué posterior a la Semana Santa hubo declaraciones de que son las mejores de los últimos años? ¿Quién miente? ¿El gobierno o ustedes? Esa es una. Y la segunda, ¿es benigno que ustedes están pidiendo al gobernador que les paguen ese dinero que no les va a pagar la CETECA? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, primeramente comentar los números y cifras que se dan y se vierten turísticamente. Todos sabemos que son maquilladas. Nosotros desde un principio levantamos la voz y dijimos la realidad de la situación. Y bueno, aquí estamos diferentes organizaciones de hoteleros, varios hoteleros aquí, y bueno, restauranteros. Y realmente eso es una burla de que lo quieran confundir por ese lado. Y en primer lugar no estamos pidiendo. La autoridad determinará si es responsabilidad del gobierno del Estado, si es responsabilidad del gobierno federal o si es de los maestros. Pero alguien tiene que pagar los daños y perjuicios dolosos que se ocasionaron al comercio organizado de servicios y de turismo de Acapulco. Si hubiera otra pregunta y si no... Hola, don Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oiga, este don Javier. Pues este... Bueno, la pregunta me la ganó Enrique. Bueno, nosotros ya lo mencionamos y estamos diciendo que estamos 20 puntos abajo de lo que habíamos planeado, planeado o documentado. Nosotros logramos, los organismos empresariales de Acapulco, viendo las circunstancias de los años pasados, se logró a finales de ese año lograr el programa Todos por Acapulco. Fue una lucha del sector empresarial. Muchos de los que estamos aquí adquirieron créditos que tenemos y estamos pagando. ¿Cómo vamos a pagar y cómo vamos a hacer frente a esas situaciones si realmente la autoridad y el magisterio nos tienen encerrado? Es delicado lo que estamos viviendo. Por eso la situación la estamos presentando, la estamos enfrentando y iremos a las últimas consecuencias. Nosotros queremos responsables de los daños dolosos y perjuicios que se ocasionó al comercio, al sector servicios y turismo del puerto de Acapulco. Tenemos restauranteros, tenemos prestadores, todo el mundo se vio lesionado, el sector obrero y el patronal. Y yo sobre eso también pedíles el apoyo a los medios de comunicación porque sus familias y todos nosotros vivimos de eso. ¿Qué tiempo o qué plazo legal piensan ustedes que podría llevar por lo menos la primera etapa en cuanto a la aceptación de la denuncia que ustedes están presentando y a la comparecencia de las partes? ¿Qué tiempo? Mira, el lunes se va a notificar y está empezando de un mes, mes, mes y medio y con el apoyo del Ministerio Público para que le dé seguridad a esto. Nosotros vamos a propostar todos los documentos, todos los documentos, pruebas y ahora sí, el Ministerio Público tiene que conseguir tiempo, vamos de un mes y medio. Y si no, presionaremos, para eso estamos todos nosotros, el sector empresarial. O sea, el despacho no está solo, somos todos, la circunstancia económica es delicada a la que vive el puerto y este golpe fue muy duro en la economía de todo el municipio de Acapulco y del estado de Guerrero. Javier, de prosperar esta demanda, los maestros están acostumbrados a negociar todo el punto de ello. O sea, negocien con dinero para que paguen las deudas que todos nosotros tenemos, que debemos por todos lados. Nosotros no se va a negociar, más que se negociará con la persona que vaya a liquidar los saludos que se están presentando. Como demanda penal, como demanda civil y como una queja contra las autoridades en derechos humanos. O sea, aquí hay corresponsabilidad en todo, hay omisión. ¿Cuántos socios se ven a Acapulco? No, pues aquí a Acapulco, somos 30 mil comercios en Acapulco, socios, estamos hablando de alrededor de 3 mil gentes sobre franja turística y en todo el puerto de Acapulco van a 30 mil comercios. Que quede muy entendido que no es la pérdida que estamos aquí, ojalá y toda la gente pudiera cuantificar sus pérdidas y traerlas. Por desgracia, a veces no se lo podemos hacer en un proceso jurídico, administrativo. Por eso, se está entablando donde empresas que tengan toda la documentación necesaria para poder entablar estas demandas civiles. 3.21 TV. ¿Qué me puede decir acerca del cierre de negocios que se dan el día de hoy en Chimpancingo? Bueno, es una lástima, estamos platicando ahorita con los compañeros de Chimpancingo. El día lunes salimos a la Ciudad de México y vamos a una reunión con nuestro máximo organismo que es Concanaco, a través de nuestro presidente, el señor licenciado Jorge Dávila Flores, en la cual tendremos mesas de trabajo ya con diputados. Estamos esperando que nos reciba la Comisión de Turismo de los Diputados Federales y vamos a platicar a ver si podemos aprovechar la visita de cuatro días a la ciudad para poder entablar diálogo con las autoridades de gobernación o algún otro ente del gobierno que pudiéramos ver de qué manera destrabar esta problemática en la cual el sector empresarial, el sector obrero y los ciudadanos estamos metidos. Yo comprendo su no, porque tiene toda la razón. Después de este rollo que pasó con nuestro nuevo bloqueo, el segundo, yo platicé con los líderes sindicales de la CTM y ellos pues simplemente lamentaron el bloqueo y pidieron la paz, pero no se han pronunciado ellos por la clase trabajadora para que recuperen propinas. ¿Qué opinas de eso? Yo ya platicé con los diferentes líderes de los diferentes sindicatos de diferentes CTM, con todos los líderes he platicado, el apoyo es hacia el trabajador porque es su responsabilidad como líderes. Y vamos de la mano en el sector obrero y patronal, lo único que estamos pidiendo es cuantificar y que resulte quién fue el que nos dañó. Si en el magisterio hay nombres, si la autoridad es responsable, si hay dolo, si hay omisión, en base en eso seguiremos trabajando nuestras demandas de petición y de exigir a la autoridad que se imponga la ley, que también a los maestros que no nos oponemos a sus manifestaciones, no nos oponemos a nada, nada más que no nos lesionen, que no lesionen a terceras personas, a la población en general. Eso nunca, de los nunca, se va a permitir más en este puerto de Acapulco. A ver, ¿por qué no esa misma exigencia y la misma rigurosidad que lo están haciendo? ¿Por qué no le mandan al gobierno por lo de la cabuna? Aquí hay varios que han estado protestando, pero como que el gobierno del Estado... Es otro tema, en próximos días ya veremos ese tema. Ahorita vamos al tema de la reunión que vamos a la Ciudad de México, lo que se está presentando, y vamos sobre el magisterio. El tema diversos, que son muchos temas, que en próximos días se les avisará para tocar los temas de reordenamiento y muchas cosas más que se van a tocar. Y agradecerles a todos su presencia, y bueno, los que apoyemos Acapulco. Gracias.